Pero bueno, voy a... Para que me veáis un poquito Vale, ojo, música, 3, 2, 1, ¿eh? Bienvenidos a YouTube, chicos Por si no lo sabíais, aquí nadie te da nada hecho Y ese spoiler que acabáis de ver La cosa funciona así Vale, quiero deciros dos cositas, chicos Muy rápidas, muy sencillas En primer lugar, muchos me habéis inscrito estos últimos días Que pensabais que estabais suscritos al canal Como he ido de vacaciones, os habéis inscrito Porque... Por arte de magia, tío Así es YouTube Solo quiero deciros una cosa y es que máximo apoyo Para que siga subiendo estos vídeos, para que siga trayendo más vídeos Y yo siga motivado, quiero que todo el mundo se suscriba Que le deis like, que estéis comentando abajo Y de suscribiros Dale like, haced lo que queráis Pero que haya movimiento Que si no el canal lo voy a vender en Wallapop O en Ibel Este paso Y en segundo lugar, el vídeo va a tratar de una entrevista Y de un entrenamiento que tendréis al final Así que os invito a que lo veáis entero Porque os va a motivar muchísimo Ya que a mí me ha motivado Y espero que os guste Si queréis que traiga a alguien más al canal Ponedmelo abajo en los comentarios Y nada, espero que os guste Nos vemos pronto Si este vídeo llega a 15.000 likes Vuelves al canal 100% ¿Firmas aquí? 100% Lo firma, eh 15.000 likes para volver a ver a Maderman en este vídeo Vale, chicos Hoy estoy aquí con Maderman También podéis conocerle como Chema Yo solo la había visto en imágenes, en vídeos Y cuando la he visto en persona Le he dicho Tío, parebes una roca Estoy seguro de que os va a motivar un montón Que os va a encantar Que os va a flipar el vídeo que os traemos aquí Cuéntanos un poco, tío ¿Quién es Maderman? ¿Quién es Chema? ¿Qué haces con tu vida? ¿Quién eres? Chema, José María Conocido en las redes sociales como Maderman Me dedico sobre todo a maestro Te va al gimnasio Tengo mis estudios y tal He trabajado Pero últimamente me enfocado más En lo que es en este mundo Es lo que más me gusta Y trabajo relacionado a esto A asesorías Y tal, competir Y esto Ahora quiero que cuentes un poco Tu historia Un poco en el gimnasio Y cómo empezaste Porque yo recuerdo Y lo hemos estado hablando Que empezaste con calistenia Que tú ya estabas Sí Tenías forma desde pequeño Sí Bueno, típico chaval De 16 años, 17 Que le encanta este mundillo Ahora tengo la suerte De que un gimnasio te cuesta 10, 15 euros ¿Vale? Pero hace años Un gimnasio te costaba 60 euros tranquilamente Yo no disponía de ese presupuesto Para pagar un gimnasio Entonces, a la mínima Que conseguía ese dinero Pues pagaba ese mes Pero claro Lo mismo me tiraba otros Ocho meses Si puedes bajarlo Y eso iba así hasta 19, 20 años Que ya empecé a Bueno, compaginaba estudios Con trabajo Ya sé que me apunté Pero lo volví a dejar Y me metí a tener calistenia Con mis amigos de Valbarrio Me acabé aburriendo Porque realmente Lo que más me apasionaba Era el tema de El hierro Levantar pesas Y tal Aparte de que No me hacía Al aire libre En invierno Con el frío Y que iba viendo Que las pindas Se me quedaban pequeñas Y eso me acobiaba Al final dije Me dejé la calistenia Y ya sé que le retomé el gimnasio Y ya En serio Realmente Tú empezaste en la calle Sin ningún recurso Que no podías No tenías el este No tenías excusas Exactamente Porque mucha gente a mí me escribe Y bueno, yo también te escribo Es que no puedo pagarme un gimnasio Entrena cuando puedas Exactamente Exactamente Ese muchas veces Pienso que No ponemos las excusas Que las ganas A la gente Seguramente Que al ver tu cuerpo Estará pensando Tío, cuéntanos Cómo enfocas tu rutina Tampoco no la cuentes en general Porque supongo que tendrás secretitos Y tal Pero cuéntanos A manera general Cómo la enfocas Series, ejercicios Frecuencia Yo soy partidario De las frecuencias A mí no me gusta El tener que hacer Pecho un lunes Y hasta lunes siguiente No podría tocar el pecho O sea, a mí no me entra en la cabeza Bueno, sabemos todos perfectamente Que el músculo se recupera En 48, 70 y eso Sí que es verdad Que yo, por ejemplo Hay músculos que tengo Frecuencia 2 Hay frecuencia 1 Y frecuencia 3 ¿Vale? Por ejemplo, gemelos Tengo frecuencia 3 Que apenas me crece Por eso me gusta darle tanta frecuencia Por ejemplo, el bícee Le doy frecuencia 1 Porque tengo muchísima facilidad Y que me crezca el bícee Vale Le doy frecuencia 1 A los brazos Y en los demás Frecuencia 2 Hombro, pecho, espalda Cuádrices Memorales Frecuencia 2 En todo, excepto Física 1 Y gemelos 3 ¿Crees que la genética A ti te ha ayudado O crees que realmente La genética Puede ayudar a alguien? Sí Evidentemente La genética Que no nos entiende La genética está Si no tienes una base Y la genética no te acompaña Evidentemente Pues te va a costar más A mí sinceramente Al tener esa base Al tener esa genética Es verdad que me ha costo menos Pero también Ha sido acompañado Que disciplina Tener bien Comer bien Y que me gusta esto ¿Vale? Si la genética está ahí Me ha ayudado Está claro Es una parte Lo demás Ha sido echarle huevos Genial Es como si yo tuviera un Ferrari Y lo tuviera todo el día en el garaje ¿Para qué lo tienes? Muy bueno Un ejemplo Un ejemplo Quiero que nos digas Tres alimentos Que más comas Que más estés comiendo Ahora mismo Que vas a competir Y tres alimentos Que más te gusten ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor Te pueden gustar las pizzas Y las hamburguesas Y que no lo estés comiendo Tres alimentos Que consumo ahora Ahora Pues con el tema de preparación Como fuente de grasa Principal El aceite de oliva Fuente de grado Pues arroz Proteínas O sea Como veréis Comida real Que en cualquier supermercado Puedes tenerlo Comida que más me gusta Pues qué os voy a decir A ver Realmente Os voy a decir una cosa Que tenéis que saber todos ¿Vale? A todos los negros Nos encanta el pollo Las alitas de pollo Al negro que no le gustan las alitas de pollo Lo siento amigo Pero es un río No es un río falso ¿Vale? Primero Alitas de pollo ¿Vale? Luego pues Las hamburguesas Madre mía Y luego las pizzas Las pizzas Y luego también La paella A mí es que la paella Es que me quede loco Pero bueno Para que sigáis una buena paella Tenéis que ir a Valencia Pero bueno Aquí Yo tiro de alitas de pollo La hamburguesa pizza Y falta la lanza Que no falte Algún consejo nutricional Que nos quieras dar Yo os recomiendo Que vayáis a la comida de siempre La comida real ¿Vale? La comida que vayáis a cualquier supermercado Puedes encontrar ¿Vale? Carne roja Podio Pavo Pescado Pasta Arroz Legumbre Fruta Huevos Aceite de lluvia y cenestra O sea La comida real que hemos consumido toda la vida Es decir Que la base de su alimentación O lo que la base de la alimentación de alguien que quiera Mantenerse saludable sea Comida real ¿Cómo te mantienes motivado después de tanto tiempo? Porque es difícil Pienso que esto es como todo Pienso que Evidentemente Hay gente que no le gusta esto Pero La motivación principal Para hacer este tipo de cosas Es que te guste Tiene que gustarte este mundo Tiene que gustarte Comer bien Cuidarte Ir al gimnasio Que te Que sea amor de verdad Que sea amor de verdad Que sea amor de verdad A esto Si que es verdad que hay gente que Quizás no le guste de primeras Y que bueno Con el tiempo le va pidiendo el gustillo Yo cuando empecé por ejemplo Tengo un calendario Y eso se lo cuenta a todo el mundo Cada día que iba Llegaba a casa y tachaba Hoy he cumplido Hoy he cumplido Haz que cada día cuente Yo os digo Que si lo hacéis poco a poco Y lees mil resultados Que con tus resultados También te motiva A seguir Y la última pregunta Mucha gente nos está viendo Que tiene 12 años 16, 20, 25, 30, 40 Un mensaje tío Que a ti te gustaría Que te hubiesen dado Si estuvieses detrás de la pantalla Te faltase motivación Te faltase Te faltase algún mensaje Que digas Me hubiese gustado Que me lo hubiesen dado Hace 12 años Cuando empecé O cuando tenías 16 años Quiero Que a través del gimnasio A través de esto Encontréis como Una manera De evadiros De esos problemas ¿Vale? De olvidaros de esos problemas Que entréis Que entrenéis ¿Vale? Y de esa manera Pues Os lo digo porque yo Fue así como Como empecé ¿Vale? Porque yo venía de Bueno, de problemas Estaba familiar Y era La única manera De olvidarme de todo eso Era entrar aquí Entrenar Y sentirme como Mi pequeña burbuja Es una burbuja ¿Sabes? Mi mundo feliz ¿Cuántas series haces de remo? ¿Cuántas repeticiones? A ver, hoy estoy yendo a las repeticiones porque es un peso con lo que voy son fácil Ligero, ¿no? Sí, pero cuando yo empiezo con el cuarenta y el cincuenta, me hago unas doce, quince repeticiones. No, no, no. 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 I wanna start a fight. So, so what? I'm still a rockstar. I got my rock moves and I don't need you. And guess what? I'm having more fun. And now that we're done, I'm gonna show you tonight. I'm alright. I'm alright. I'm sorry. 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 I'm sorry.